Araceli Arámbula, quien fue madrina de lujo de la obra El Cartero, confesó que le gustaría ser quien dé vida a María Victoria en la bioserie de La Intérprete. Sería un honor, imagínate para mí, si me comentó su hijo y yo a María la adoro, la amo. María es una belleza porque ella es parte de mi familia, ella me regaló un vestido, me regaló un cinturón de la época que ella los usaba, entonces pues yo muy feliz que me quedara y que me regaló un vestido hermoso que lo tengo ahí como un gran tesoro. Y María es una persona que amo profundamente, más allá de lo que la admiro, todavía lo quiero mucho como persona y pues bueno, si me tocara interpretar su vida sería increíble. La chule a su paso por la alfombra roja donde llegó a apoyar a su gran amigo Ignacio López Tarso, dijo estarse preparando para regresar a la escena musical. Sabes que acabo de grabar un dueto ahorita, acabo de grabar un tema musical que ya pronto va a sabrán de él, no les voy a contar mucho porque es una sorpresita. Pero es algo que me invitaron, un grupo muy lindo, muy conocido, que tiene mucha trayectoria, pues es un poco de lo mismo que yo hacía, pero también es una canción que ya conocen, así que bueno, ya pronto. Asimismo reveló estar al tanto de su amiga Charis Cid, quien sufrió la pérdida de su pareja Isaías Gómez tras ser asesinado en San Miguel de Allende. Sí, bueno, Charis es una amiga que amo, adoro, nos conocemos desde que tenemos 15 años, imagínate, y la verdad es que estoy de corazón con ella, con su familia, todos los días estamos hablando, y bueno, pues tratando de acompañar y de apoyar a un amigo que conozco desde Chihuahua, imagínate, somos muy amigas. Pero al tocar el tema de Luis Miguel y sus hijos, la Oji Verde armó tremenda corretiza, y muy a su estilo, opinó. Todo esta noche está muy bien. ¿Cómo están tus niños? Nada más. Excelente, excelente, bellísimo. Ara, de tu libro de propuesta, ¿qué te compartirás en este libro? Pues, consejos de belleza, estás lindas. ¿De tu vida? ¿De tu vida personal podrás hablar? Está aquí, está aquí. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sería bonito compartir. ¿Para cuándo se prevé, señora? No, ustedes son los que me están ya empujando a escribir todavía, tengo muchas cosas que hacen, viene la doña 2. Ara, ¿por qué no hablar un poquito más de Luis Miguel? Porque esta noche es de don Ignacio López Tarso y de todo el elenco, y me parece que eso es lo principal, y luego las noticias se enfocan a otra cosa. Pero, ¿tus hijos han podido convivir con su padre? Todo está muy bien, porque tienen una mamá que se preocupa mucho por ellos, que estoy al día con ellos y que estoy al día. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.